Nos abrigamos, nos abrigamos para la nieve y nos agarra un bosque en el medio de la carrera Hasta hace calor, llega a ser calor por momentos, frío, calor, frío, calor, esto es el cruce 2018, vamos a tratar un poco Bien, 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 bien Para todos los chicos de entrenar, que nos ayudan, que nos apoyan, que nos escriben con los comentarios, unas palabras de aliento Desde acá, le decimos que corremos todos Gracias, gracias, la gente te deja pasar, porque vamos como flash ¡Gracias! 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 ¡Gracias!